¡Arriba! Un soñador, alguien que me mira en otra dimensión Estoy enamorada de un seductor Siempre me despierta ardiente de pasión Su olor me recuerda a hierba fresca Y en su mirada a la luna llena Estoy enamorada de un soñador Mis noches cambiaron cuando su amor llegó En mi ropa hoy llevo su perfume Y si él me besa yo vuelo entre las nubes Estoy enamorada de un soñador Que no siente pena llorando entre mis brazos Me cuesta alejarme de sus brazos Por sus consejos alejo mis fracasos A él y sola él bebo mis alegrías No será sacrificio predicarle mi vida Su olor me recuerda a hierba fresca Y en su mirada a la luna llena Estoy enamorada de un soñador Mis noches cambiaron cuando su amor llegó En mi ropa hoy llevo su perfume Y si él me besa yo vuelo entre las nubes Estoy enamorada de un soñador Que no siente pena llorando entre mis brazos Me cuesta alejarme de sus brazos Por sus consejos alejo mis fracasos A él y solo a él debo mis alegrías No será sacrificio Oye que el público le mande saludos allá a la cámara Vienen allá estoy Para que vean que la gente de California suena toda Y que nos apoyan al 100% Claro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Y por eso les dedicamos esta canción a ustedes No será sacrificio Dedicarles mi vida Muchas gracias Muchas gracias